Muchas gracias compañeros en el estudio, me acompaña el diputado René Inestrosa quien ha atendido un grupo de dirigentes del rubro de transporte ¿Qué respuestas se les va a dar a estas personas y qué hacer con la modalidad VIP que se alega que pues ellos trabajan de manera ilegal? Bueno, nosotros hemos escuchado el planteamiento de ellos creían de que aquí dentro del Congreso Nacional había una agenda para poder abordar ese tema o había un proyecto de decreto o comisión dictaminadora y nosotros les hemos expresado claramente que a nivel de secretaría y a nivel de comisiones no se está abordando ese tema obviamente este es un Congreso pluralista, un Congreso multipartidario en donde cualquiera puede hacer una excitativa para poder escuchar a un sector y el Congreso seguirá manteniendo las puertas abiertas para poder escuchar a todos los sectores ¿De una u otra manera el Legislativo puede dar alguna especie de sugerencia o recomendación en esta ocasión al este que compete, que es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre? Es correcto, el Instituto Hondureño tiene la responsabilidad de poder escuchar a todos los sectores y si ellos estiman a bien mandar una reforma a la ley a través del Congreso Nacional obviamente nosotros le tenemos que dar el cumplimiento tal y como lo establece la Constitución de la República Concluyo con esto, diputado, ¿cómo queda entonces? ¿Cuáles son las conclusiones de esta reunión sostenida esta tarde? Bueno, la conclusión es que hemos escuchado, ¿verdad?, al sector taxi que el día de mañana ya no va a hacer ninguna toma o manifestación y eso nos da bastante tranquilidad Ellos se llevan un mensaje positivo de parte del Congreso Nacional porque creían que aquí era donde verdaderamente se estaba tramando o llevando a cabo alguna reforma a la ley y eso le hemos aclarado que no existe ni proyecto de decreto ni comisión dictaminadora y tampoco está en la agenda discutir ese tema hasta este momento Muchas gracias, diputado Renan Inestrosa También me acompaña Luis Rodríguez, dirigente del rubro que este día pues ha tomado fuertes acciones Ya se nos ha aclarado que el día de mañana todo vuelve a la normalidad pero, ¿eran los resultados que ustedes esperaban al venir este día aquí al Congreso Nacional? La verdad que, bueno, se tuvo que tomar estas acciones el día de hoy que fue un tema consensuado a nivel nacional Sin embargo, había una inquietud porque no escuchábamos voz oficial del Congreso lo cual hoy se está diciendo lo contrario a lo que se había establecido hace un par de semanas Sin embargo, el día de mañana vamos a una reunión con la comisionada Pibani-William donde se debe rectificar la posición de lo que es el cumplimiento de la ley Ustedes exigen que se respete la ley y esto es que el rubro VIP o Uber no circule por las calles ya que es una competencia también desleal ¿A qué horas sería esta reunión mañana con la comisionada Pibani-William? Es a las 10 de la mañana Sin embargo, en la ley que se reformó, se legisló en octubre del año pasado está el estatus del artículo 32 en el numeral 3 Aquí hay servicio de barrido, taxi directo, radio taxi y la inmigración a los servicios ejecutivos pero es con concesión Es aquel que ya tiene una concesión Hemos pedido una veda porque aquí ya no caben más registros de taxi en ninguna ciudad del país Sin embargo, hemos pedido que los diputados no influencien más sobre lo que es el instituto porque eso ha sido uno de los mayores problemas en todos los gobiernos y por eso fue creada la nueva ley para erradicar ese tipo de situaciones Muchas gracias Compañeros, esto es lo que se desarrolla en el Congreso Nacional En apoyo de Luis Fiallo, regresamos con ustedes a los estudios